Ya lo sabíamos el día de ayer y ya estábamos actuando en consecuencia. Sí, ya tenemos ubicados a la mayoría de muchachos que están viajando, que viajaron, y unos siguen de viaje en Cancún y que estuvieron hospedados en el mismo hotel. Estuvieron hospedados en el mismo hotel y sabemos hasta cuántos hospedados por habitación. Hay un serio riesgo de contagio masivo, pero estamos ya en ese proceso de identificación para darles seguimiento, seguimiento. Yo llamo a los padres de familia para que hagamos un trabajo conjunto. Todos los muchachos que viajaron a Cancún.